Buenos días, un gusto saludarles, sean bienvenidos a Reporte Ciudadano, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos a este programa que tiene como objetivo acercarlos a todos ustedes hacia las autoridades. ¿Esto de qué forma? Pues bueno, cuando usted nos reporta, cuando usted nos llega, nos hace llegar sus fotografías, sus videos, de lo que ocurre en su colonia, de lo que ocurre en su municipio, nosotros podemos acercarlo a las autoridades para que vayan y le atiendan de forma muy puntual. ¿De qué reportes estamos hablando? Estamos hablando de aquellas banquetas que de pronto se encuentran destruidas, que están dañadas o aquellos lugares que se encuentran también con mucha acumulación de basura o también aquellas fugas de agua que no han sido atendidas. Todo eso, además de información de seguridad, información que será relevante y de su interés, tenemos aquí en Reporte Ciudadano. Importante mencionarles, tenemos un código QR con lo que usted nos podrá hacer llegar todas las denuncias, mensajes y también preocupaciones para podérselas llegar a hacer llegar a las autoridades de forma muy puntual. ¿Qué es lo que necesitan poner a través de este mensaje que podrán ustedes acceder utilizando este código QR? Es la calle, el cruce, el municipio muy importante también y la colonia para poder nosotros mover a todo el equipo de reporteros que tenemos aquí en Quiero TV para poderle atender de forma puntual. Mencionarle que también tenemos una línea de WhatsApp, la cual es el 33 33 37 0109, con la que podrá también hacernos llegar fotografías, videos, algunos mensajes de situaciones que están ocurriendo en su colonia y que de pronto no han sido atendidas por las autoridades o que le preocupan y necesita la atención oportuna. Pues bueno, nosotros iremos ahí para poderle dar seguimiento a todas sus inquietudes. Sin más, ¿le parece? Comenzamos. Esto es Reporte Ciudadano. Fíjese que esta lluvia que se presentó durante toda la mañana de la madrugada de esta mañana, además la noche del día martes, presentaron diferentes afectaciones en distintas realidades. Ahí vemos un árbol caído, el cual es de la colonia moderna. Esto es en la calle Argentina, me parece. Nos hicieron llegar su reporte. Ahí está la afectación. Estamos tratando también de contactar con parques y jardines para que se movilicen lo antes posible y puedan retirar estas ramas que en ocasiones también se enredan a los cables. Otro punto afectado también fue en la colonia americana. Esto en el cruce de Bélgica y Libertad. En un momento veremos la imagen para que podamos conocer. Ahí está la afectación. Este gran árbol cae sobre dos viviendas, por lo menos. Obstruye una vialidad ahí sobre Libertad al cruce de Bélgica. Desde las 10 de la noche no han tenido luz los vecinos. Sin embargo, ya están las autoridades ahí en el lugar para tratar de atender este reporte. Importante mencionarles, este tipo de situaciones nos las pueden hacer llegar a nuestra línea de WhatsApp o a través del código QR. También afectaciones en la vía pública como socavones o algunos baches fueron registrados. Tenemos un socavón que está preocupando mucho a los vecinos. Esto en el cruce de Adolf Behorne y primero de mayo. Ahí lo tiene usted. Está acordonado. Tiene algunos elementos para poder alertar a la ciudadanía. Sin embargo, sí está bastante peligroso. Vemos que también ahí tiene el agua que está minándose a este profundo socavón en redes sociales, por lo menos mencionaban un metro de profundidad. Sin embargo, pues tendremos que estar como muy pendientes de todas estas afectaciones que ocurrieron, le reitero, a raíz de la lluvia del pasado, pues de la noche del martes y también parte de esta madrugada. Vamos con más información de estas afectaciones que se presentaron a lo largo de la ciudad. En la ciudad tenemos a nuestro compañero Rafael, quien ha estado también siguiendo en las calles de la ciudad su reporte. Rafa, estamos contigo. Adelante. ¿Qué tal, Jordan? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Reporte Ciudadano. Nos encontramos en la colonia Paseos del Sol del municipio de Zapopan, específicamente en los cruces de la calle Cabá y Cuitláhuac. Y es que como puedes observar, tras las fuertes lluvias que se presentaron el día de ayer en todo el área metropolitana de Guadalajara, esta fue una de las zonas más afectadas por las lluvias en el municipio de Zapopan, donde se presentaron 15 árboles caídos de los 74 que se reportaron en todo el municipio. Y precisamente aquí, en estos cruces, es en donde se reportaron cuatro, por lo menos, árboles caídos en este cruce. Y es que como puedes observar, pues el paso ha quedado bloqueado en todos los sentidos, en todas las direcciones, para los automovilistas y también para los peatones, porque como puedes observar, pues el árbol este, específicamente también este, cayó y está obstruyendo por completo el paso para los vehículos. Y es que en esta misma esquina que estamos observando, pues uno de los árboles que se encontraba en una vivienda y este árbol que se encontraba sobre la banqueta, provocaron que el poste de la electricidad, pues terminara destruido, terminara partido a la mitad, colgando prácticamente de los cables con los alambres de la estructura todos doblados, que pues a final de cuentas también terminó afectando porque los vecinos, pues reportaron que se quedaron sin luz y que hasta el momento no han tenido solución al problema. Como puedes observar, pues también las lámparas de luz pública, pues terminaron completamente destruidas debido a los árboles que cayeron en esta zona. Entonces, pues la zona está prácticamente impasable, no pueden los vecinos pasar, no pueden circular por esta zona. Entonces, pues ya se están reportando las cuadrillas del municipio de Zapopan para pues descombrar todas las zonas afectadas por las lluvias y precisamente pues reactivar la circulación en estos puntos afectados a causa de las fuertes lluvias del día de ayer. Jordan, seguiremos muy pendientes de las afectaciones de la lluvia del día de ayer aquí en el municipio de Zapopan. De momento regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael García, ahí desde Paseos del Sol. Muchas gracias por su reporte. Reiterarle, hay numerosas afectaciones en la ciudad a raíz de la lluvia, pues más fuerte según lo detallado por las autoridades. Vamos a continuar con información y fíjese que la fuerte tormenta que azotó a la ciudad, la que le comento, dejó numerosas afectaciones, desde fuertes inundaciones hasta la caída de distintos árboles. Alrededor de las nueve y media de la noche del día martes, una lluvia acompañada de fuertes rachas de viento golpeó de sobremanera la ciudad, la cual en tan solo minutos colapsó por completo. Esto debido al aumento del nivel del agua, pues se presentaron graves inundaciones en las principales avenidas de la metrópoli, así como en los distintos pasos a desnivel, los cuales tuvieron que ser cerrados a la circulación por parte de policías viales. Además, se reportó la caída de árboles tanto a la rúa como arriba de vehículos, los cuales se contaban por cientos en varios municipios de la zona metropolitana. El paso a desnivel de la avenida 8 de julio al cruce de Washington mostró niveles nunca antes vistos a consecuencia de la fuerte tormenta, afortunadamente sin ningún vehículo varado en su interior. rescatadas de estos vehículos. También tuvimos algunas caídas de árboles, las cuales ya están siendo atendidas por nuestro personal y por personal de parques y jardines del municipio de Guadalajara. Personal de parques y jardines, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad y, por supuesto, elementos de protección civil y bomberos de los diferentes municipios, trabajaron en conjunto durante toda la madrugada y parte de las primeras horas de este día miércoles para habilitar cuanto antes los puntos que mostraron más afectaciones. Las vialidades que presentaron más estragos fue la avenida Las Rosas y calle Faro, también Américas y Montevideo, la calle Carmen Frías y José María Chávez en la colonia Lomas del Paraíso. Y claro que en este conteo no podía faltar la avenida María Notero al cruce de Las Rosas, solamente por mencionar algunas. Además, siete personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos, pues quedaron varados. Derivado de la lluvia que se suscitó por ahí de las pasadas 9 de la noche, tuvimos un episodio de lluvia muy fuerte en el municipio, prácticamente todo el municipio, acompañado de rachas de viento fuerte que generaron muchos servicios de árboles caídos. Hasta el corte de las 2.30 de la mañana se tenían contabilizados cerca de 78 servicios que ya están siendo atendidos por las rodillas de la Dirección de Parques y Jardines, también la de Protección de Bomberos de Quisapopan. Y seguramente durante la mañana reforzaremos los trabajos también con personal de Protección de Bomberos, particularmente hablando sobre la División Forestal. Demasiadas colonias se quedaron sin energía eléctrica, pues derivado de la caída de árboles, estos gelaron el cableado de media y alta tensión, destrozando varios postes de concreto. Los trabajos por parte de las dependencias continuarán a lo largo del día para poder restaurar cuanto antes las vialidades más afectadas y también restablecer el servicio de luz cuanto antes. En cámara Daniel Covarrubias, Agustín Gómez, Quiero TV. Continuamos con más información aquí en Reporte Ciudadano y le quiero dar la bienvenida a Samuel Victoria García, quien es director de innovación del municipio de Zapopan, perdón, que nos platique de una plataforma que está cambiando la forma de que los ciudadanos se comuniquen con las autoridades. Muy ad hoc al tema, por favor. Buenos días, Jonathan. Es un gran gusto para nosotros que nos permitan poder presentar esta plataforma. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Y bueno, te platico de manera muy rápida. GPZ ubica en Zapopan. Es un mapa interactivo que a partir de ya los ciudadanos pueden consultar. Solamente cualquier ciudadano que tenga un dispositivo, una tablet, una computadora, cualquiera, puede poner ubica.zapopan.gov.mx y lo que van a encontrar es un mapa interactivo con los servicios que el municipio de Zapopan tiene para la ciudadanía. Te voy a poner unos ejemplos súper rápidos de lo que viene en este mapa interactivo. Ya tú vas a poder monitorear los compactadores de basura, los camioncitos que pasan recolectando la basura. Ya vas a saber qué días pueden pasar por tu casa y todo esto va a ser en un tiempo real. Tiene por ahí un delay como de unos 20, 30 segundos. Esa es la plataforma. Como puedes ver, es muy amigable. Es de acceso para toda la ciudadanía. Vas a poder encontrar también el tema de Tianguis. Si tú entras a uno de estos íconos, que es el de Tianguis, y le pones, no sé, el día lunes, martes, no sé, miércoles. Si la ciudadanía quiere ir a consultar algún producto, algún servicio, quiere realizar alguna compra, a partir de hoy ya va a poder saber a dónde dirigirse, dónde están los Tianguis, cuáles son los giros que tiene este Tianguis. Y tiene prácticamente nueve capas. El tema de Reporte a Zapopan, ya lo mencionaste ahorita, también esta aplicación, si tú le das aquí en uno de estos íconos, es facilísimo. Le va a mandar una parte que es visor de reportes. Viene unos mapas de calor donde tú puedes ir visualizando los reportes y también ir viendo el seguimiento. Adicional, si tú quieres hacer un reporte, ahorita que está el temporal de lluvia, lo puedes hacer también desde aquí. Te manda a una línea directa de 24-7 y también al WhatsApp del municipio de Zapopan. Entonces, este mapa interactivo, nosotros estamos seguros que va a ser de un beneficio bien grande para la ciudadanía de Zapopan porque ya todo lo va a tener a un solo clic. Perfecto. Y diga, ahorita se los vamos a mostrar en pantalla con unos gráficos, pero está muy práctico. De hecho, como usted lo menciona, tiene diferentes categorías. Aquí puedo visualizar por lo menos un camioncito que es para lo de la SEO público, lo de los Tianguis, parques y jardines, mercados, los reportes. ¿Por qué cree que es importante acercar este tipo de herramientas a los ciudadanos hoy en día? Mira, es importantísimo porque de inicio este proyecto nace de las peticiones de información de la ciudadanía. Lo que es GPZ ubica en Zapopan, nace de aquellas peticiones que por medio de transparencia, de manera directa a las dependencias, la ciudadanía hace llegar al municipio. Entonces, esa es una parte por la que creemos que es importantísimo porque es lo que ellos piden en el día a día. Y la otra, porque vamos a concentrar todo en un solo mapa interactivo y el ciudadano ya no va a tener que estar brincando de una página a otra, de una plataforma a otra, sino que todo lo va a encontrar en un solo lugar. Perfecto. Padrísimo. Creo que es importante que los ciudadanos empecemos a utilizar estas herramientas que están a nuestro favor. Desde para ubicar en dónde llegar y hacer el súper hasta de pronto estos reportes de árboles, de cables caídos que vemos un montón, para que las autoridades también estén enterados, enteradas. Y, pues bueno, muchísimas gracias por esta primera información. Vamos a tener más información. Le pido que se quede con nosotros. Vamos a un corte, será breve. Regresamos. Reporte Ciudadano, tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en Reporte Ciudadano, este programa que hace llegar todas sus denuncias y reportes a las autoridades. Quiero recordarle antes de continuar que tenemos una línea de WhatsApp donde nos puede hacer llegar todas estas fotografías, los videos que de pronto reflejan lo que está pasando en su colonia, reflejan lo que está pasando en su calle, para nosotros hacer el vínculo entre las autoridades. Esta línea es el 3333-370109. Y vamos, si le parece, a enseñarle más afectaciones que nos ha hecho llegar usted a través de esta línea de WhatsApp de lo que ha ocurrido después de la lluvia más fuerte aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Esto es en la colonia El Saus, muy cerquita de un andador que está ahí en la avenida Cristóbal Colón, donde usted lo puede ver, una de las jardineras terminó prácticamente destrozada y varios árboles derribados por los fuertes vientos. Cuidado cuando haya lluvia, por favor, trate de evitar salir para que no se arriesgue a que le caiga un árbol prácticamente o a lastimarse al momento de estar caminando con estos escombros que quedan de las jardineras. También, pues, ciudadanos del municipio de Tlaquepaque nos hacen llegar información importante. Esto del Arroyo El Seco, el cual, pues, bueno, se encuentra ahí en avenida Arroyo Seco, al cruce con Michel, esta calle que también es muy importante. Y ahí usted lo puede ver. Está justamente esta afectación, pues, prácticamente al borde de desbordarse este canal. La corriente es bastante fuerte. Usted recordará que prácticamente el agua, pues, que pudimos sentir el día de ayer en la noche fue bastante y es justo esta afectación la que nos hacen llegar todos ustedes a través de sus videos y fotografías. Muchas gracias. A través de nuestra línea de WhatsApp. Vamos justamente a conocer un poco más de las afectaciones que hay a raíz de esta lluvia con nuestro compañero Alan Castellanos. Alan Castellanos, estamos contigo. Te escuchamos. Jordan, buenos días. Un gusto saludarte para informarte que me localizo en el fraccionamiento Villa Fontana, en San Pedro Tlaquepaque, donde continúa la limpieza por parte del personal del ayuntamiento y elementos de protección civil y bomberos tras esta inundación que fue ocasionada por el desbordamiento del canal de aguas rubiales, conocido como Arroyo Seco y que ya nos informaba las autoridades municipales que al menos aquí en la calle Puente Cosmos hubo un total de 15 viviendas afectadas donde alcanzó una altura aproximada entre los 30 y 70 centímetros. Ya conversamos con varios de los vecinos afectados que nos señalaron que debido a las afectaciones que hubo el año pasado con esta inundación que fue aún más grave que la de anoche, pues tuvieron la, ahora sí que la experiencia, la manera de tomar acciones de prevención que los ayudaron que anoche no se vieran tanto, tan afectados, que no tuvieran tantas afectaciones materiales, lo cual ha facilitado también a labor por parte del ayuntamiento para al menos la limpieza que están realizando el día de hoy. Cabe señalar que también una calle que se encuentra aquí a costados, que es Puente Polar, es la segunda que se vio mayormente afectada con seis viviendas y que alcanzó una altura de 15 centímetros. Así que, Jordan, continuaremos pendientes aquí respecto a la información que se vaya surgiendo de las afectaciones que hubo y reiterar que afortunadamente no hubo personas lesionadas. Jordan, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, muchas gracias Alan, gracias por la información de allá desde Villafontana. Gracias, nos tenemos pendientes. Fíjese bien que justo las afectaciones pues de esta tormenta también preocupan a los vecinos de la colonia Los Olivos en San Pedro Tlaquepaque, quienes denunciaron la acumulación de material de construcción a las orillas del canal ubicado sobre la avenida Arroyo Seco, también por su patrimonio y pues sus familias. Un canal con acumulación de escombro y basura a las orillas de su cauce. Este es el reporte ciudadano de vecinos del fraccionamiento Olmo en la colonia Los Olivos de San Pedro Tlaquepaque, en donde las intensas lluvias del arranque del temporal preocupa a quienes se verían más afectados de ocurrir una tormenta extraordinaria. No, no han venido a desresolvar y este problema ya tiene muchos años, hemos tenido muchos problemas. Pues la preocupación de nosotros es que están echando escombro aquí y cuando llueve se sube hasta arriba el agua y luego al rato se va a caer aquí y al rato nos vamos a inundar. Con montículos de escombro dentro del canal, las y los vecinos han notado cómo en la zona se generan socavones por las fuertes corrientes de agua, que en años anteriores han afectado parte de la avenida Arroyo Seco, a su cruce con la avenida Jesús Michel González. Pues nada, porque con el agua se va haciendo más y más y más, al rato se va a meter por abajo y al rato nos va a pasar como hace unos años, que se hizo el socavón y se nos acabó y la pasadera. Se han hecho socavones en algunos otros años, parece ser que tenemos el problema de que se nos puede volver a hacer, nos impide el paso y bueno, el riesgo de caer al canal, que es muy profundo y pues el riesgo de vida, ¿verdad? Buscando que sus peticiones ante diversas instituciones de gobierno sean atendidas, habitantes del fraccionamiento pidieron la intervención de las autoridades. ¿Qué le diría a las autoridades? Pues que por favor vengan a ver, porque nosotros ya hemos hablado de Protección Civil y han venido y han tomado fotos y todo, pero pues no se ha visto que les diga nada a las personas porque ahí está lo mismo, el escombro. Pues que tomen cartas en el asunto, que vengan a checar cuál es el problema real, creo que no estaba planeada esa construcción enfrente, que realmente no sé qué sea ni de quién sea, pero está afectando la caída pues del agua regular y que no se provoquen este tipo de problemas. Con imágenes de Jonathan Mecalco, Jordan Leonel, Quiero TV. Seguimos con más información, gracias por estar con nosotros y por hacernos llegar sus reportes y denuncias. Estamos con el director de innovación del gobierno de Zapopan, que nos tiene información importante justo sobre una plataforma para hacer el vínculo entre los ciudadanos, la tecnología y el gobierno. Samuel Victoria García, bienvenido una vez más. Por favor, platíquenos de qué se trata esta plataforma. Sí, mira, Jordan, te platico de manera muy general. Esta herramienta digital es un mapa interactivo donde el municipio de Zapopan monta por ahí nueve capas con información que los ciudadanos en el día a día necesitan. Desde el tema, bueno, mira, podemos ver por ahí ya que tenemos la proyección. Nosotros podemos buscar en este mapa interactivo, ya sea por colonias como en este caso, geoposicionarnos en algún punto. Y del lado izquierdo hay una serie de íconos, de imágenes, son aproximadamente nueve capas, donde tú puedes poner, por ejemplo, la primera que vemos ahí es la de los camiones compactadores de basura. El tema con aseo público, si tú prendes ahí la capa del lado derecho, ahí por ahí tiene un botoncito. Al finalizar este... bueno, ahí ya pudimos ver lo que son los roles o los días en que los camiones compactadores están pasando por cada colonia. Por ejemplo, en esa colonia que se seleccionó ahí, nos menciona que los días lunes, miércoles y viernes el camión compactador debe de estar pasando. Si nosotros le damos ahí arriba, más bien arriba donde está el camioncito, no sé si lo podamos mostrar. Ahí, mero. Y hacer un poquito, alejarnos un poquito de la imagen, quitar el zoom, y vamos a ver en tiempo real la ubicación de los camioncitos compactadores de basura. Por ahí ya lo podemos ver. Si observamos, si le damos un clic, nos va a decir la posición del camión, nos va a decir a la velocidad en la que está este camioncito desplazándose por la ciudad, y los ciudadanos a partir de hoy con esta plataforma van a poder visualizar este tipo de cosas. Tenemos otros tipos de capas donde la parte de tianguis y jardines, también ya nos va a dar este... de parques y jardines, perdón, ya nos va a dar las ubicaciones de todos los parques. La parte de tianguis, también vamos a poder ver los tianguis que tiene el municipio de Zapopan. Si nosotros le damos un clic ahí sobre las banderitas o sobre la línea que se marca entre las banderitas, vamos a saber qué tipo de tianguis es, qué giro comercial tiene, los horarios en que se posiciona, y así los ciudadanos de Zapopan van a poder tener acceso a toda esta información. Y bueno, tenemos una serie de capas, son en total nueve capas, podemos visualizar ahí también los cubos del municipio de Zapopan, para que la gente vaya y haga un poco de ejercicio. Sí. Y en la parte de abajo, en las partes finales, tenemos algunas capas que consideramos son de suma importancia, ya lo has mencionado tú. Claro. El tema de los reportes, podemos visualizar por ahí también el tema de reportes Zapopan, y ver los reportes en tiempo real, ver el seguimiento que se les está dando a sus reportes, y adicional, si queremos hacer un reporte extra, lo podemos hacer desde esta plataforma. Pues una herramienta que realmente va a ser de mucha utilidad para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Samuel Victoria García, director de Innovación del Gobierno de Zapopan, por estas herramientas que son de muchísima ayuda para todas las ciudadanas y ciudadanos. Fue un gusto estar con ustedes, vamos a dejarles con más información. Por lo pronto nos despedimos justamente de nuestro invitado, de esta información especial, y también decirle que fue un gusto estar con usted. Nos vamos a ver muy pronto, pero por lo pronto le voy a dejar con esta información del municipio de Tonalá, que se llevaron jornadas de fumigación en contra del dengue. Ahorita con la lluvia es importante que tenga mucho cuidado. Hasta la próxima. Con el objetivo de disminuir los casos de dengue en el estado, y de evitar que se formen larvas del mosquito Aedes aegypti, portador de esta enfermedad, la Secretaría de Salud de Jalisco, llevó a cabo labores de fumigación en el municipio de Tonalá, en los hogares del fraccionamiento Monte Carlo I de la comunidad de Coyula, donde una cuadrilla acudió a fumigar, recolectar muestras y colocar las visidas en los depósitos de agua de los hogares. Y justamente en el momento previo es donde realizan la mezcla del insecticida, que consiste en una sustancia de transfrutrina combinada con agua, para después colocarlo en estas mochilas que sirven para rociar los hogares de los habitantes. Estas larvas se van a mandar a analizar. Este estudio se realiza para ver qué tipo de mosquitos del que habitan en la colonia, y ya posterior se toman las medidas, ya sea que vuelvan a venir a hacer control al barrio, a fumigar, y pues nada más. Al terminar de recolectar muestras suficientes del estado del agua del hogar, las cuadrillas proceden a colocar un saco lleno con un larvicida conocido como Basilius turinchensis en los depósitos de agua como lavaderos, tinacos, aljíber y el depósito de agua en las tazas de baño. Y una vez que se realizan las muestras y se depositan los costales para evitar la propagación de las larvas, estos equipos ingresan a los hogares para fumigar por completo las habitaciones de la casa. Al corte de la Semana Epidemiológica 25 de este año, la Secretaría de Salud ha registrado 506 casos de dengue en la entidad, por lo que entre las recomendaciones de la propia secretaría, se encuentra el evitar acumulaciones de agua en depósitos como llantas, lavaderos o cualquier recipiente, y de ser necesario taparlo o tirarlos para así evitar que los zancudos se formen en los hogares y tener la seguridad de que se está evitando el problema. Pues quizás haya un poco más de tranquilidad, o sea, le digo, depende también básicamente no solo de la fumigación, de la labor también pues de los propios vecinos, ¿no? Que ahora sí que estas medidas se lleven a cabo. Sobre todo por cuidarnos la salud, principalmente de la familia. Pues tratar de no acumular agua donde no esté cerrado, por ejemplo, fuera del tinaco, y pues tratar de limpiar el patio de manera constante. Con imágenes de Raúl Andín, Rafael García, Quiero TV. ¡Gracias! ¡Gracias!